hola amigos muchas gracias por estar una vez más en este canal se les agradece mucho su atención y su recurrencia hoy lo que les traemos es este unboxing gigantesco gigantesco porque esta figura está super super grande está precioso vamos a abrirlo eche lo amistoso a cómo viene la figura dentro del paquete esta figura por cierto es hecha por banda y una vez más como ya les había dicho antes manda en mi opinión es de las mejores figuras esculturas y maquetas de lo que son anime y especialmente en este en este caso específico dragon ball así que bueno sigamos ya le quitamos el plástico protector que viene sobre la escultura que viene protegiéndola y acabamos de sacar pues adentro espero que lo recuerden viene con un par de manos una cabeza extra y las esferas del rebote también adentro pues viene la escultura en sí bueno disculpen ustedes pero tuvimos problemas técnicos pero bueno continuemos viene con esta base es donde se le colocan las esferas del dragón y también viene con una compuerta para las baterías al parecer tiene luz este es por un gas si hace tiene un nombre medio raro para aquellos que no saben mucho de dragon ball que no conocen mucho lo de la saga de dragon ball pues si por un gas va a sonar algo chistoso así que espero los chistecitos luego en la sección de comentarios miren alrededor están muy muy bien hecho viene con esta parte que se le puede mover aquí y échele un vistazo a la cara es extremadamente muy bien hecho tiene también con este efecto luego descubriremos cómo se coloca este efecto cómo va puesto en la base y viene con varios cambios de manos bien aproximadamente con tres manos echarle un vistazo a los detalles esto es lo que me encanta de bandai que ponen una gran atención a los detalles las esculturas los juguetes y todo lo que ellos hacen está muy pero que muy bien hecho ya tenemos a purunga ya armado en su base encontré algunos problemitas con esta figura hay algo que no me gusta mucho la verdad es que en el pecho de purunga no veo ningún sombreado no hay ninguna definición se ve como muy barato no sea la figura cuesta aproximadamente 300 dólares y por 300 dólares esperaría un poquito más de detalles en la pintura la figura en sí está bonita me gusta bastante quiero que la vean de lado la parte de atrás aquí encontré también un problema estas aletas que tienen la parte de atrás es un poquito complicado de ponerlas y el problema número uno es que cuando quiero poner a purunga un poquito recto como que las aletas interfiere una con otra es un poquito problemático y con el tiempo pues esto se puede llegar a desgastar puede llegar a lastimar un poquito la figura y bueno vean este lado también estéticamente se ve bonito si no le prestas mucha atención a los detalles si no eres demasiado meticuloso esta figura se va a ver hermosísima en tu colección de dragon ball pero si le prestas un poquito más de atención a lo que es la figura vas a encontrar muchos problemas y el problema número uno que encontré yo es el sombreado la mayoría de esculturas de dragon ball tienen un sombreado muy bonito que hace que los músculos la musculatura la figura la silueta resalte bastante y en esta ocasión pues como que no le pusieron mucha atención a eso otro problema que encontré es la base en la cual se colocan en la parte donde van las baterías quitar esta cubierta que va protegiendo las baterías fue bastante difícil para empezar tienen que presionar este pequeño botón que está en la parte de atrás bueno la parte superior de la cubierta y es complicadísimo presionar este botón y luego sacar la cubierta de esta forma es bastante bastante difícil bastante complicado no sé para qué le pusieron este seguro como si alguien se va a venir a robar las baterías o no sé qué es lo que pensaron pero si ese es un problema grandísimo pero bueno digamos que eso se puede dejar pasar pero la verdad que por 300 dólares si esperaba un poquito más de pintura por ejemplo en la base o sea es unidimensional se ve como una figura barata de esas chinas que no tienen ni definición no tienen sombreados son simplemente un pedazo de plástico y eso es como así es como se ve esto como un pedazo de plástico nada más y por la cantidad que pone por esta figura pues si esperaba un poquito más de detalles estaba fijándome también un poquito en las manos la verdad vamos a bajar un poquito la luz para que se aprecien mejor los detalles las manos en verdad no están bien pintadas por ejemplo las uñas ni siquiera tienen digamos una división entre el dedo en sí y la uña es nada más una pintura ahí mal hecha la verdad que estoy muy decepcionado con los detalles de Van Dyne porque usualmente los detalles que ellos hacen son excelentes pero en esta escultura y por el precio por lo que cuesta esta escultura estoy bastante decepcionado la verdad pero bueno, sigamos acabo de encontrar otro problema con esta figura y es Dende se me cayó una de las antenitas de Dende que no entiendo para qué pone estas antenitas desmontables se viene con dos cabezas es bastante difícil intentar poner la antenita otra vez en la cabeza no sé si alcancen a ver ahí pero es muy complicado intentar poner la antenita de regreso en la cabeza las manos están bien son bastante movibles los brazos están bastante bien la figurita en sí está bastante bien hecha el problema está en las antenas de la cabeza está muy complicado y lo peor de todo es que está bastante pero que bastante difícil intentar ponerle esa antenita de regreso en la cabeza y como ven aquí está la antenita no sé si alcance a ver en la cámara pero opté por no ponérsela porque la verdad que está bastante difícil colocársela en la cabeza ya bajé un poco la cámara porque quiero que observen bastante bien lo que hace la base cuando se le colocan las esferas del dragón no sé que tan bien se pueda llegar a observar bajo la luz pero las esferas cada que pones una esfera en la base brilla al menos en eso hicieron un muy buen trabajo los amigos de Bandai y vamos por la última esfera del dragón y vamos a ver que hace al parecer nada pensé que todas las esferas iban a brillar al mismo tiempo una vez que se le colocara todas las esferas en la base pero al parecer no y aquí tenemos a Dende pero pues no hace nada pensé que iba a tener algún tipo de reacción iba a hacer algo pero aparentemente no sé que tiene una vocecita sé que dice algo pero pues parece que no quiere funcionar ahorita ahora sí se encendieron todas las esferas del dragón ya ahora sí dijo algo Dende no sé qué dijo ahí va parece que está invocando a Frongo la verdad que con poca luz se ve impresionante se ve impresionante las esferas como brillan excelente me gusta bastante As y no 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 Parece que ya nos cumplió los deseos. Ojalá nos cumpliera el deseo de ponerle un poquito más de sombreado a esta figura. A ver, estéticamente la figura no está nada mal. Me encanta, está muy bonita. Pero es que necesitamos un poco más de definición porque se ve muy unidimensional. La verdad que no tiene ninguna definición, un buen pintado, no tiene un buen sombreado. En verdad no les recomendaría que compren esta figura a menos que en realidad sean super, super fans de Dragon Ball. Bueno amigos, espero les haya gustado esta figura. A mí la verdad no me gustó mucho, pero no está tan mal. Ya me estoy enamorando de ella. La verdad no les recomendaría que lo compren. El precio está bastante elevado por lo que les dan. La figura en sí me fascina, pero el pintado necesita un poco más de trabajo. Y este problemita con Dende y sus antenitas. Tuvimos que ponerle la otra cabeza para que se le vean las antenitas. Y bueno, espero que les haya gustado. Déjenme saber qué tal les parece esta figura. Si alguno de ustedes tiene esta figura en su colección. Me gustaría que me dijeran qué cosas positivas y qué cosas negativas encuentran de ella. Me gustaría mucho saber su opinión amigos. Espero les haya gustado, no se olviden. Denos un buen like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!